Dejar lo cierto, por lo dudoso, puede ser peligroso. Exactamente, estoy muy contenta de estar contigo, Ceci Gutiérrez, bienvenida, como dice el dicho, ¿cómo estás? Feliz, muy contenta de hacer este dicho, porque la verdad tiene mucho significado y es algo como tantos que los vemos cotidianamente. Exactamente, y por favor platícame qué significa este dicho. Este dicho es de que tener cuidado definitivamente, porque en el mundo actual, sobre todo mi personaje que es Ana, a veces estamos un poco fuera de la realidad, sobre todo con los hijos, y no nos damos cuenta en el peligro en el que pueden estar. Así es de que dejar lo cierto, por lo dudoso, tiene mucho que ver precisamente por lo que se va a vivir en este dicho. No se lo vayan a perder, porque es sumamente importante, sobre todo para los papás y para una mamá que se ve en la angustia de tener secuestrada a su hija. Exactamente, todos tienen una cita para ver este capítulo, ¿correcto? No se lo vayan a perder, acuérdense, todos los días en punto de las 4.30, como dice el dicho por el canal de las estrellas. Exactamente, amigos, los esperamos y recuerden que hay tantos dichos como historias. Bye, bye. ¡Gracias!